Alivio al dolor de espalda ¿Qué tal queridos televidentes? Soy el doctor Eloy Obando Soy el director del centro de la columna vertebral y este es su programa Alivio a su dolor de espalda y también les recordamos que tenemos ya una clínica en Guadalajara esperándolos para que no tengan que sufrir que padecer ese dolor terrible de las hernias de disco intervertebrales Nosotros formamos un equipo interdisciplinarios donde está una especialista neurocirujana, la doctora Rafael Amego está otro especialista ortopedista el doctor Cabrera está otro especialista en medicina física y rehabilitación el doctor Cisneros la doctora María del Carmen Velasco médico militar especialista también en medicina física y rehabilitación y somos un conjunto de enfermeras terapeutas reunidos somos aproximadamente 30 personas reunidos con el solo propósito de quitarle a usted para siempre sin riesgos con un método científico eficaz su dolor terrible de la hernia de disco como ustedes saben o quizás a través de alguna amistad de un familiar han sabido ¿verdad? ese dolor como es un dolor incapacitante un dolor que va acompañado de síntomas como son hormigueos calambres entumecimiento en las piernas hay algunos pacientes que dicen que tienen como chile embarrado también si la hernia es en la parte cervical podemos tener también dolor un dolor muy fuerte en el hombro dolor en los brazos en los dos brazos o en uno de ellos hormigueos pérdida de fuerza en las manos también y como ustedes pueden ver no hay ningún contacto entre el disco intervertebral y el nervio o sea que este paciente anda caminando perfectamente bien no tiene dolor ¿verdad? y vamos a ver por qué en las enfermedades del disco intervertebral como vamos a ver en otro modelo hay estos hormigueos estos calambres estos entumecimientos vemos ya como el disco intervertebral esa es una vértora ya viejita está en lo negro presionando al nervio al nervio raquidio este nervio raquidio va a bajar a ambos lados a las piernas entonces la presión que ejerce este disco sobre el nervio va a producir inflamación del mismo nervio y esa inflamación queridos televidentes es la que produce todo el dolor todos los síntomas terribles que acompañan a las personas que tienen hernias de disco esta es la causa principal básica de la patología de la hernia de disco ¿qué sucede normalmente cuando van a ver al doctor? bueno esto en ocasiones el dolor no es un dolor muy agudo comienza siendo un pequeño molestia y posteriormente levanta algo pesado y entonces el disco se rasga un poquito y se va saliendo entonces aumenta el dolor van a ver a su médico general y bueno les mandan pastillas antiinflamatorios le da relajantes musculares pero el dolor persiste y ahora vamos a ver a un paciente un testimonio de nosotros el señor Benito Bermúdez Almada que va a dar su testimonio soy Benito Bermúdez de La Paz Baja California Sur me dedico a trabajar para el gobierno federal desde hace algunos seis meses empecé a tener una serie de dolencias muy severas muy profundas en la parte de mi espalda en los hombros inclusive hasta la cintura mi médico internista me trasladó con el especialista en este caso un traumatólogo quien me pidió radiografías las revisó todas y de inmediato me dijo que yo era un candidato para cirugía esto me puso en una situación difícil porque había que tomar la decisión de operarse fui a ver a otro especialista también allá en la misma ciudad y también me recomendó la cirugía como única opción sin embargo fue un familiar mío quien me dijo que había una posibilidad alterna en la ciudad de México en este caso el centro de la columna vertebral principios de este año en enero nos presentamos para que nos diagnosticaran los problemas con los que he estado padeciendo me hicieron una serie de estudios radiografías resonancia magnética y salió que tengo problemas en mis cervicales con tres hernias discales en la cuarta quinta y sexta cervical inicié los tratamientos y en la actualidad voy en la terapia número 13 me siento casi perfectamente bien diría que mi dolor casi es cero y sin embargo hace tres meses era un dolor permanente durante los últimos años de mi vida me he dedicado a practicar deportes extremos como es el rafting rapel escalada buceo espeleología y en algunas de ellas sufrí severos traumatismos golpes caídas en el caso del rafting en una ocasión tuve un golpe muy grave en las cervicales producto de un choque entre dos balsas de ahí surgió este padecimiento que me ha estado molestando que me generó dolores insoportables que en la actualidad pues ya se han minimizado estoy sumamente agradecido por el tratamiento ambulatorio me permite realizar mis actividades diarias permanecer de dos a tres horas en la clínica tomé un tratamiento acortado que me permitió permanecer pocas semanas en la ciudad de México y regresar a trabajar ya normalmente y seguir mi tratamiento medicamento medicamento ahorita me siento casi al 100% por lo que recomiendo a todos que tengan padecimientos de este tipo que eviten la cirugía es muy traumática y el tratamiento alternativo que está ofreciendo el centro es 100% confiable seguro con especialistas y yo me siento perfectamente bien todavía me faltan tres sesiones y mi valoración lo va a ser el próximo fin de semana queridos televidentes una cirugía de la columna vertebral o hernia y disco es un asunto muy serio muy serio entonces si ustedes conocen de otro método que ofrezca el 96% de efectividad fíjense nomás 96% sin riesgos totalmente no hay riesgos y a un costo digamos una quinta parte de una cirugía dígame usted si va a preferir operarse ¿verdad? eso es lo que ofrecemos nosotros en el centro de la columna vertebral ofrecemos un método basado en tres pilares ¿verdad? el primer pilar es la administración en forma intravenosa de un medicamento que viaja a través de la sangre y se deposita aquí en el disco y en el nervio y desinflama al nervio ¿verdad? es un derivado de la colchicina es un medicamento homeopatizado con permiso de salubridad se compra aquí en Hermosillo tenemos pacientes como es Citlaly de 21 años una muchacha muy guapa que fue basquetbolista llegó con nosotros arrastrando la pierna y aquí está su testimonio mi nombre es Citlaly de Navarona Barrera tengo 21 años soy de Cuauhtla Morelos mi problema es que tengo tres hernias discales sino que es la zona lumbar bueno yo empecé el 17 de diciembre empecé con un día no pude caminar tenía mucho dolor ardor entumecimiento ya no caminaba nada entonces fue cuando vi al traumatólogo y ya me dijo que necesitaba operación porque me sacaron resonancia y se dieron que eran tres hernias discales yo tenía mucho dolor ardor calambres la pierna de izquierda se me entumía y ya no tenía sensibilidad y la única solución era la operación entonces pues yo me deprimí todo lo que fue diciembre me deprimí horrible estaba con el dolor hasta que encontré esta clínica lo que manejan en esta clínica de higiene de columna es muy importante porque manejan las posturas cómo cargar cosas pesadas cómo cargar simplemente la mochila es que los jóvenes como yo cargamos la mochila de un solo lado y eso no debe de ser porque nos daña mucho nuestra columna más si cargamos cosas pesadas en la mochila entonces tiene que ser de los dos lados cómo agacharnos también es importante porque cualquier movimiento brusco nos puede dañar nuestra columna y sobre todo nuestros discos nuestros discos intervertebrales yo jugué a voleibol por tres años y últimamente lo que hacía era practicar danza entonces me imagino que es lo que ocasionó que me enseñaran las hernias porque no tuve ningún traumatismo ni ninguna caída ni ningún accidente y empecé con el tratamiento el 8 de enero y a partir de ahí hasta ahorita he visto mucha mejoría porque ya no uso bastón ya puedo caminar ya no tengo dolor ya no tengo ardor y pues mi vida pues cambió porque estar deprimida ahora estoy más alegre de saber que no me van a operar me quedan solamente cinco sesiones de ozono de terapia física me he sentido mucho muy bien mucho mejor lo poquito que me falta estoy segura que se me va a quitar todas mis molestias y me han dicho que tengo muy buena expectativa siempre y cuando se siga los lineamientos de la clínica y miren queridos televidentes como la vida nos muestra la bondad de nuestro tratamiento a través de los testimonios que da la gente como la señora Francisca Robles es una señora que llegó con nosotros después de seis años de tratamientos en el seguro social ya la habían desamparado le habían dicho que tenía que vivir con el dolor entonces la señora se deprimió muchísimo y su hijo oyó sobre el centro de la columna y miren qué diferencia y cómo platica su vida cómo vive actualmente yo me llamo Francisca Robles Pérez y tengo con este problema cinco años con dolor intenso que ya no se me quitaba vi muchos doctores todos me dijeron que no tenía remedio me daban nada más medicamentos pero la verdad yo me cansé de tomarlos y los dejé se caí boca abajo no metí manos ni nada tal cual soy así me dio una contractura que me quedé sin poder niñarme para nada tengo cuatro hernias en las cervicales y cuatro hernias en la lumbar ya no tenía remedio y así me iba a quedar porque no no había qué hacer que la operación pues no era peligrosa y no estaba como para que me hicieran una operación digo pues ni yo quiero la verdad a estas alturas yo sé que una operación me voy a quedar sin caminar yo no me podía secar con la toalla como acostumbra uno a tu espalda y ahorita ya puede dos o tres semanas sin dolor ya absolutamente ya no me de lo lo he recomendado ya son varias personas que las recomiendo porque ellos me vieron como caminaba no podía caminar caminaba totalmente chueca ahorita yo ya me enderezo ya camino y bueno queridos televidentes aquí está el modelito que siempre me agrada mucho enseñarles porque es muy didáctico donde vemos dos vértebras ¿verdad? de la columna vertebral y el disco que está presionando al nervio ¿verdad? esta presión televidentes es lo que produce todo el dolor todo el hormigueo todos los calambres el entumecimiento la pérdida de fuerza que experimentan todos los pacientes de todo el mundo generalmente es en la edad más productiva del ser humano ¿qué hacemos nosotros en lugar de operar y producir una intervención que en el 36% de los casos quedan igual o peor vamos a ver cómo los pacientes quedan ya con una hernia sin presión ¿verdad? los síntomas desaparecen ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo lo garantizamos? bueno aquí tienen las tres pilares de nuestro tratamiento que son primero el tratamiento intravenoso a base de conchicina que se produce aquí en México en Hermosillo se aplica en la vena y llega al disco intravertebral lo reduce de tamaño y lo desinflama el segundo pilar es el ozono la ozonoterapia ya es algo muy conocido en México y consiste de aplicar oxígeno médico que pasa por una descarga eléctrica y inyectamos aquí unas agujitas muy delgaditas nada de nuestros tratamientos duele y cerca de aquí y el gas se difunde y produce desinflamación del nervio ¿verdad? y la tercera pilar de nuestro tratamiento es la terapia física y rehabilitación la terapia física y rehabilitación es una parte muy importante de nuestro tratamiento porque va a tratar el músculo que está contraído por el dolor lo va a acomodar lo va a regresar el tono y al final les damos higiene de la columna para que en su vida tengan otro dolor de espalda ¿y cómo probamos nuestro tratamiento? bueno nosotros hacemos medicina basada en la evidencia que es la medicina más científica que hay a mi espalda tenemos una resonancia magnética que tenemos también para que ustedes la vean donde vemos una paciente con una hernia que ustedes pueden ver aquí enorme antes del tratamiento este es un corte sagital aquí están las vértebras ¿verdad? y ven que grande estaba la hernia cubría casi todo el canal medular después de dos semanas de tratamiento ¿cómo se redujo la hernia ¿verdad? a un tamaño más pequeño ¿verdad? que este y los síntomas prácticamente habían desaparecido después del tratamiento después de dos a tres semanas de tratamiento esta querido televidente son las pruebas científicas de nuestro tratamiento basados en la evidencia ¿verdad? entonces queridos televidentes si ustedes los quieren operar pídanme una opinión los teléfonos están apareciendo ahí constantemente si ya lo operaron no importa nosotros hemos curado pacientes hasta con tres cirugías con tres cirugías no saben a mí la alegría que me da cuando paso por el pasillo de consultorio y me paran los pacientes algunos llorando de agradecimiento de que les he evitado la cirugía o les he curado el dolor de una cirugía que es en el 36% de los casos no funciona y además tengo los artículos donde demuestra que es un negociazo así que este pidan otra opinión ¿verdad? cuando se trate de su salud usted tiene los derechos ¿verdad? yo fundé la primera asociación mexicana contra las negligencias médicas hábleme si usted tiene cualquier problema de negligencia hábleme también estoy a sus órdenes y vamos a ver también queridos televidentes a una ama de casa como ustedes ¿verdad? que están todo el día trabajando en la cocina con los niños y hacen esfuerzos como hizo doña Elia Bello que estaba con un dolor terrible en la cintura en la parte lumbar y desesperada acudió con nosotros y aquí está también su testimonio mi nombre es Elia Bello Castro vivo en Valle de Chalco Solidaridad Estado de México pues yo padecía un dolor en la espalda en la parte cervical a veces me hacía despertar en la madrugada del dolor que traía entonces ahí ya fui investigando y ya por medio del programa fue como de aquí investigué y ya vine y ahorita estoy en tratamiento todavía no lo termino pero me comenta el doctor que ya voy mejorando que ya estoy muy bien a como llegué el que cargaba yo muy pesado muy exagerada en el que hacer y pues todo eso con el tiempo también se fue empeorando la situación yo fui con otros médicos y me dijeron que me tenía que atender que porque si no después me iba a andar arrastrando en el suelo si no me cuidaba si no tenía yo tratamiento pero que primero me iban a dar tratamiento este oral pero pues todo lo que me daban a mí la verdad nada me hacía ya no ningún medicamento me hacía bien y pues ya estuve investigando para poder dar aquí con el centro de la columna en los ejercicios que me dan en la terapia física pues nos llevan unas hojitas donde ahí nos dicen nos indican qué posiciones tomar para poder agacharse para cargar las cosas para hacer cualquier tipo de qué hacer y ya todo eso también me va ayudando mucho y pues la verdad si se agradece mucho el trato que nos dan aquí porque son muy humanos y nos explican nos atienden muy bien y pues sí sí voy mejorando al tratamiento que me han dado yo inclusive lo voy a difundir con mis familiares que también sé de casos que lo padecen y pues los han operado inclusive una prima de mi esposo tendrá como un año que lo operaron y pues ella me parece que en lugar de haberla ayudado la empeoró porque ahora está más inmóvil que anteriormente fui a un viaje al estado de Oaxaca ahí me dio la crisis y ya no pude ya no pude continuar manejando la unidad ahí me quedé sí el médico de Oaxaca me dijo si no te recuperas con este medicamento no hay más que la cirugía de haber llegado aquí sí digo por ese lado gracias a Dios que me interesa digo yo ya lo había visto en el programa de Jaime Mausa y digo de repente por ahí sentía una que otra molestia pero no le hace mucho caso no digo de eso de que uno no le hace caso y este pero sí digo rápidamente y la verdad digo siendo muy sinceros pues sí me he sentido cada vez bastante ese poder sí digo